Música 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 Si hay alguien que no sale, está a tiempo todavía de cambiar de pregunta, ¿eh? Vale, muy bien, que vaya bien. ¿Teníamos un rayo? ¿Teníamos un rayo? Todavía no vamos a empezar. Esta semana ya terminamos el examen y ya. No, 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 no. Bueno, estamos organizando, con motivo del Día Nacional de las Vías Verdes, hemos organizado dos actividades. La primera que ha sido una ruta en bicicleta que ha salido hoy por la mañana a las ocho y media, donde aproximadamente 55 ciclistas van a hacer la Vía Verde desde aquí, desde Lucena, pasada la estación de Luque. Son hasta Castilla y Laguna del Salobrar, en torno a unos 50 kilómetros. Han venido clubes de muchos sitios, han venido de Inaja, de Cueva de San Marcos, de Rute, de Puente Genil, han venido como 15 chicas. Lo hemos visto por las camisetas que llevan puestas. Y han salido hace un ratito y la idea es eso, a las once y media, cuando lleguen a la estación de Luque allí, pues se les traen en autobús para que no tengan que hacer recorrido doble. Y luego ahora ha salido otra excursión a las nueve y media, que es de senderismo. Y el recorrido es Lucena, Cabra, que son aproximadamente unos 10-11 kilómetros. Acaban de partir ahora mismo y son personas que vienen no solamente de aquí de Lucena, hay gente que ha venido de Cabra con el coche aquí, van andando hasta allí y de varios pueblos. La intención es promocionar la Vía Verde no solamente como recurso turístico, sino también como recurso deportivo y recurso social y también muy dirigida a la ciudadanía de los pueblos de la Subbética. La Vía Verde es un recurso de primer orden que tenemos aquí, muy cerca de los pueblos y que está a disposición de todo el mundo de una manera gratuita, es saludable, deportivo, cultural, es que lo tiene todo. Entonces tenemos que concienciarnos de la importancia de la Vía Verde y qué mejor día que hoy con motivo del Día Nacional de las Vías Verdes.